Ok She brought a pick Forever Is In Long Enough Y que salió hace apenas un par de semanas Y que amigos me encanta Como todo lo que saca Alfie Templeman Me fascina Desde el primer track hasta el octavo track Porque son ocho pistas Las que conforman este mini álbum Aquí lo tenemos Tengo esta versión que es en edición de vinil Color negro Pues parece que es la internacional O estándar por así decirlo La conseguí por medio de Amazon Y me llegó súper rápido Literal el día que lo pedí Fue el día que se lanzó el álbum Y me tardó pues que cuatro días en llegar Y pues aquí está No lo había subido Ni había grabado el video Por cuestiones de tiempo Pero al fin aquí está Esta es la portada Está increíble Me encantan mucho Los colores que utilizó Alfie Para todo el diseño del álbum Viene un sticker por la parte de arriba Aquí en la esquina Que nos dice que es el nuevo mini álbum Titulado Forever Is In Long Enough Y que incluye los sencillos Everybody Is Gonna Love Somebody Y Forever Is In Long Enough Y pues esta es la portada Vamos a ver la contraportada Aquí está Alfie más de cerca Alfie Templeman Forever Is In Long Enough Nos viene el tracklist Se los voy a leer Como siempre El primer track Del lado A Es Shady La canción número dos Es Forever Is In Long Enough Sigue de Hard Away Y el track cuatro Es Wade I Light En el lado B Vamos a encontrar las canciones Everybody Is Gonna Love Somebody Film Scene Daydream To You Y finaliza con la canción One More Day Fit April Ahí sí Es amigos Ocho tracks Están muy muy padres Algunos de ellos ya los habíamos escuchado Como la canción Forever Is In Long Enough Y también Wade I Light Que la habíamos escuchado En su versión live Pero pues ahora Ya nos viene aquí En versión de estudio Está muy padre La canción que sacó Como promocional Pero que no es sencillo Es la canción One More Day Fit April Y que amigos Me encanta Me fascina Que nos dice pues Un poquito de los créditos Nos dice que Pues casi todos los tracks Fueron este Producidos por Por Alfie Escritos por Alfie Este álbum Se lanzó bajo La casa discográfica Chess Club Records Que aquí lo tenemos Como la mayoría De sus EPs anteriores Y pues bueno Para empezar A mí me encanta mucho Que Amigos Alfie le metió Le metió aquí Este ingenio Y le metió detalle Viene así Tal cual No viene No venía Como se dice Pues sellado Con un Plástico Así Simplemente Venía en su funda Así como Lo van a ver aquí Es una funda Pues un poquito Gruesa Y se me hace Un muy buen detalle Y el sticker Aquí Nunca había Yo visto O nunca había recibido Comprado Un disco Un vinil Que viniera En este tipo De empaques El más cercano Es uno Que tengo De years In years Pero ninguno Se compara Amigos Me encantó Este detalle Pues bueno Tenemos el disco Ya lo vimos Por delante Por detrás Y pues Amigos Es un mini álbum Es muy sencillo Alfie es un artista Que va despegando Así que no nos viene Más que el El disco Como ya les había mencionado Yo compré Esta versión Que es como La versión internacional O la versión Standard Y es en color Negro Aquí lo tenemos Déjenme les enseño El lado A El lado B Y ya está Amigos Así de sencillo Recorremos de nuevo Alfie es un artista Que va empezando Así que tenemos Que apoyarlo Para que en el futuro Pues pueda meterle Más producción Más cositas A sus álbums Que pues A mí no me molesta Que no traiga Insert O las canciones Ni nada Me conformo Con que El material Que viene Dentro del disco La música Está increíble Amigos A mí me fascinó Es un álbum Que escucho Desde la primera canción Hasta la última Sin brincarme ninguna Son ocho cancioncitas Pero hay veces Que de esas ocho canciones Hay algunas canciones Que te enfadan Que te aburren Que no te gustan Pero en general Me encantaron De nuevo Es un álbum Que incorpora Los ritmos Pop Rock Alternativo E indie Como es muy de costumbre De Alfie Y pues amigos A mí me encantó Todo el álbum Me encantó Que si tengo mis favoritas Claro que tengo mis favoritas Mis canciones favoritas De este álbum Pues Como ya había escuchado Forever Is In Long Enough Mis tres canciones Hasta ahorita Favoritas Y que son las que más Reproduzco En En mis Listas de canciones Son Wait I Lied Hide Away Y la canción One More Day Pero en general Todo el álbum Amigos Todo está muy padre Todo el mini álbum Espero Que siga lanzando Más música De este estilo Y que no pierda Su Su Esencia Alfie Porque es muy buena Es uno de los mejores Artistas Que tenemos actualmente Muy ingenioso Muy creativo Muy bueno Y que hay que apoyar Amigos Y pues nada Hasta aquí mi Unboxing Hasta aquí El pequeño unboxing De Alfie Templeman Si se lo recomiendo Muchísimo Si tienen la oportunidad De comprarlo Háganlo amigos Porque Alfie ahorita Necesita todo nuestro apoyo Como algunos otros Artistas que van empezando Denles el apoyo amigos Compren los discos Compren la música En Pues en digital Que apoyarlos Porque es En la industria de la música Ahorita está también Muy difícil Como todo Y pues si nos gustan Nuestros artistas favoritos Hay que apoyarlos Y pues nada Hasta aquí mi unboxing Muchísimas gracias Por ver mi video Espero pronto subir Más material Y pues Ya saben Los invito a revisar Mi canal Ya saben Que también tengo Muchísimos videos De diferentes artistas Y pues yo sé Que más de algunos Les va a gustar También Si pueden reaccionar A este video Compartirlo con sus amigos Pues yo encantado amigos Muchas gracias Nos vemos Hasta el próximo video Chao chao